¿No ves el círculo que hay allí? Diana Paredes, muchas gracias por reaccionar a este tema Hola Diana No creo que sea la misma Diana que nosotros conocemos No, no creo yo tampoco Tranquilo No alcanzo a subir Si fuera esa, ya me hubiera reagido Igualmente creo que no conoce la misma Para acá, mira Muchas gracias por Por aquí, mira Ah, mira Se suscribió al canal Muchas gracias Diana por suscribirme Vale, a ver Me escribió el señor Jesús No tengo permisos ni me sale a la sala de Discord Donde están XD ¿Quién es quien? Ah, cierto Jesús, si me escuchas en el stream Métete a general y ya te mueve Espera que le doy permiso Por cierto No sé ni que rango No sé, aparece desconectado No sé, aparece desconectado Arca en mi cama ¿Por qué aparece desconectado? Yo te la di a ti Yo te la di a ti Pues ya somos dos facciones No, ya separamos No, no, quieto, quieto Ah, yo pensaba que iban a empezar a poder Es de voz, ¿no? No, es de voz Es de separar voces Es de separar voces Eh... No, solo caí Ahí está solito Ah, pero creo que está en el error, ¿no? A ver, no podemos igualar a las facciones Pero no podemos sobrecargar muchas facciones, ¿eh? O sea, no sería... Chido Vale, voy a hacer otro de estos ¿Y qué tiene de malo? Que estés con... Con Caín Caín solo ¿Qué? Luna, hazte un barra Se lo está matando Como que se ofendió que estuviera contigo, Caín, ¿eh? Vale, esto por acá Uy, lo que duró tú Jesús, entras en la sala Te pealo otra vez En la sala Entonces hable ¿Qué versión es? La... 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 1'16'4 Jesús Oh, bueno Y ahí ya te envié la cosa por peor Eh, muchas gracias por la... Compartir al stream Diana, muchas gracias Yo pienso que todavía lo de vivirnos... Lo de vivirnos... No Pero cuando ya estemos más asentados sí, por ahí, para que puedan hablar ahorita mismo estamos divididos pero no estamos peleados ¿sabes? a mí me encanta en un bloque elma, por cierto no pongas las coordenadas en el chat de Discord no pongas las coordenadas en el chat de Discord no pongas las coordenadas en el chat de Discord LUN 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 guarda, cuidado ¿por mi parte? por mi parte me puedes hacer mtg a mí y mis coordenadas no se van a ver porque estoy tapándola con el personaje ah, vale yo no grabo así que no hay pedo también, buen punto muchas gracias ya me fijo Emanuel Zapata, muchas gracias por suscribirte Emanuel Zapata, ostras Emanuel Zapata ¿qué pasa? ¿cómo se juega? ¿cómo se juega? con las manos Jesús se juega en la resusurro ay, la cagué jesús, ven muchacho que llame ese medio medio el camino o muérete en su debido defecto LUN tú vas a vivir conmigo volvió Madara Madara de dos pesos coge bloques Jesús oye, no, pero que aquí como que no estamos muy cerca de acá arena coge además que toda arena porque es una barra ya sé toma entonces te doy en el caso te doy toda la madera a ti y yo voy a construirme una pala vale vamo, vámonos jesús vamo, vamo ya vale, a ver dame la madera porque hay tantas hechas de madera si sabemos que las hechas de madera no funcionan no tengo ni idea luego quito eso yo tengo hechas de hierro elma, bésame madera bueno, ahorita voy a por bueno, ya te te pego oigan, ¿están de pronto así con el con el permiso se arreglan lo de las hechas de madera? ni idea voy a la mina y acá está ¿puedes seguir haciéndole paredes de 4x4 a la planta de arriba? en cuanto termine de iniciar, ¿no? no, 4x4 no 4 de altura como las de la planta primera planta y la segunda planta ah, se murió bien salta, salta, salta saltando, ve saltando pequeña langosta para yo no darme tan duro en el mamá chicos, que si no te doy chicos, cállense la verga no, no les parece que ya me digan es que somos demasiado en la misma llamada y hay demasiada dale, dale, dale que yo me muevo con Jesús aferos que alguna cosa me avisas ¿listo? simple vale ven a mí dale, Jesús, vamos a freder no te vemos muchacho suerte a sus estimulos dale, dale LUN ¿Mete un lagazo, no? No ¿No? No, a mí no ¿Y yo entonces? ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Qué tal todo? LUN se está cargando a todos los bichos que encuentro Voy a hacer lo que es Atomaca Féminico Voy a quitar la tierra del todo un chum completo Y luego ya la voy a usar para algo No, no te pones dañador del terreno No, sí, porque es para su casa, ¿sabes? Si quiere chingarse un chum, que se chinga un chum Chingate un chum pez A ver, tengo esto aquí Vale, perfecto Ustedes, ¿dónde se van? ¿Dónde se están haciendo la casa de chicos? ¿Puedo hablar desde acá? Abajo Abajo, pero va a ir más Pero abajo, pero abajo va a estar la recepción de la isla flotante Aquí 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 va a haber una plataforma homónima a la de abajo ¿Pues a ver? Le estoy diciendo a LUN Aquí va a haber una plataforma homónima a la de allá Y hay una plataforma homónima a esta ¿Pues a ver? ¿Puedo hablar desde acá? ¿Puedo hablar desde acá? ¿Puedo hablar desde acá? Ustedes son un lunes Sí Espero que no juegue LUN ¿Por qué? Sí, juegue LUN No, valió madre ¿Por qué? eso se llama gracias por el polo david alex de momento se pueden unir pero te toca que te crees tu propia facción y después van a tener si son muchos adentro del servidor van a tener prioridad la gente que tenga que sean suscriptores o followers después vamos a ir viendo para que no se la guie el servidor vale, créatela va a entrar una persona más chicos que ya va a ser de otra facción más vale ¿entendrán el servidor, no? ¿uno o dos? vale, listo no es como un poco de espacio para hacer eso mira, ¿elma podemos hacer esto? metete en el servidor de discord que está justo abajo y después en el minecraft vas a tener después te pasamos ponemos vídeo ya estoy haciendo vídeo ahora vamos a ver como queda casi me mata no, no queda bien no, no queda bien ¿elma? porque lo hiciste con... no, pero por detrás por detrás ¿cómo que por detrás? ¿te gusta? ¿te gusta? no, aquí no tenemos eso aquí tenemos... aquí tenemos... te lo pongo te lo pongo estamos de la misma facción pero más sin embargo quiero matar la mano que procede de ahí me está escribiendo Si, ahora te mando Te mandé Eh, Lune Que tú estás viviendo conmigo Que tú estás viviendo conmigo La puta madre Está bien Y es que estoy aquí Pero poniendo Borracho y loco Métame así Eh Métete en el Ahí te damos Espera Te doy el rango para que puedas ver Esto mismo, pero de arenisca Y acá le ponemos Conseguimos arena de otro color Métete en el general y te mando la IP Y métete Si, quédate en el chat general Vete a la sala 1 y de ahí a los que entren O a quienes invites Lo metes en tu En tu clan Mierda, dejé allá el hierro En la casa del mago Suponiendo que siga ahí, ¿no? A no ser que ya se vaya Mágicamente ya ha desaparecido, ¿no? Puedes hacer muchas veces para lo que necesitas Estas a mi hermosura No necesitamos A ver, por lo que me hace para aquí Esto para aquí Y en marcha un poquito Un poquito de estructura, eh Vale, ahí está Vale, ahí está Está distinto del día, pero igualmente Debo entender Quienes crear un canal de sucio, ¿va? ¿Si? Ah, vale, vale, vale Estaba hablando de... de Sol Voy a por la vista Bueno, por Adela también, si ves Hola, hola, ¿cómo estamos? De momento los que son followers Vayan a un canal... Normal... Eso es una... Para de piedra Hijos de putas Se chingaron mi... Se chingaron mi único bloque de... 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 Ay, mi único bloque... Mi único ligote de aire que tenía Jajaja ¿Por qué Loon tiene mi misma skin? ¿Qué mierda? Ah... ¿De cómo se ganaron la misma skin? Por cierto, los dos Yo... Yo estoy... Quién sabe... Ya estoy yo ahí, hijo de tu puta madre Vale ¿La mano debe estar? ¿Qué? Es 1.16.4, ¿no, Emma? Sí, a mí es 4 Eh... Te mandé al privado, a la IP Vale, a ver Por ahí se la mandé otra... No, David, está... Te la mandé al privado Sí, sí, ya sé que estás escribiendo Lo estamos viendo No te... No te llegó el mensaje Oigan Ahí está Hola Hola Esa no es la casa, esa es la recepción Para llegar a la casa Bueno, sí, pero... Ya voy a entender Lo que quiero hacer hoy A ver... Un poquito de arena, pero vamos a ir avanzando por las escaleras A ver... Un poquito de arena, pero vamos a ir avanzando por las escaleras ¿No? Voy a intentar hacer una puerta de Repton ¿No es 1.16.5, Emma? ¿Ya sé hacer puertas de Repton? No No, es 1.16.14... 16.4, tú, Emma ¿Ya sé hacer puertas de Repton? Sí, sí, sí Sí puedo poner cosas directo minimo, ¿No? Porque sí... Si, si, sí Nice Está bien Moderar es el sentido de banear a alguien o darle timeout Eso es poner control Ah, no, 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 me va mal en el celular ¿Quién sabe por qué? Va con delay, sí, va a ir con delay Siempre ¿A ustedes van con delay en Twitch? ¿A quién es la mouse? En el Twitch, Lung, tú puedes moderar Eres moderador Y en el Discord, si ves que alguien que se pasa de la raya Tú tienes la potestad de poder banear a quien quieras Con raciocinio, ¿no? No banees por banear No vas a banear a alguien por tener una foto de anime No, porque yo también ya seré el primer baneado Y luego seguiría a Emma Y el único que se lo vería sería a Lung No, porque yo no tengo foto de anime Yo tengo una, también Lung, también Lung Tiene que auto banear, ¿sabes? Me encanta porque estoy destruyendo toda la montaña que está al lado de la mouse ¿Sí, Selma? ¿La que estoy picando yo? No, no sé cuál estás picando tú Y es que tiene una, la puerta de grabador tiene una montaña, teóricamente hablando Hola, Jony Quiero hacer una pregunta, pero ahora voy a hacer una pregunta No, ya sé, es que me trajo el computador porque te mato Sí, es que me trajo el computador porque te mato Jony, ¿me haces un poco el que trae este, por favor? Uy ¿Cuánto dijimos, Selma, que soportaba el servidor? Según la página, ¿cuántas, 50 personas? Pues me acaban de... Eh, muchas gracias por notar también, hermosura Me acaba de escribir un moderador de otro disco Me acaba de escribir un moderador de otro disco ¿Por qué? ¿Qué dijo? Cuando, como, como lo dijiste, Factions, estaba viendo uno de estos cabrones por otro lado No sé por dónde, porque no me aparecen en el Discord y me escribió Pero, espérate, espérate, si me está viendo, espérate a que se sienten un poco las cosas No sé si llamar a todos esos degenerados que los conozco Nada, es del Discord del... del que hacía de Gatita Mimosa, ¿sabes? Ah, vale ¡Hijo de puta, Gatita Mimosa! Sí, me imaginé que era de ellos, hijos ¿Por qué? ¿Qué pasa? No entiendo Es que ellos sí son bien de facciones Claro, donde escuchas facciones y... Corren No, 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 pero si has invitado a la gente, así que si juegas estos tipos de juegos Espérate que tengamos el servidor bien cuadrado con Ruygens y demás Claro, esperen eso, por favor Porque me hará pena te prender las células Erma, David, si estás mirando, te pega un lugar random, ¿no? Ah, ¿a quién? Ah, David ¿David? Sí Un momentito Estás yendo contra ahogados Y Arkan no está por aquí cerca para ayudar Sí, te está yendo como estás matando a los ahogados No, pero gracias, no, ¿cómo ves, no? Es que lo veo a través de la pared porque te veo el tag name El tag name Me fui en la cueva Ahora te hacen TP a un lugar random para que los que entren de otras facciones no te destrocen si te haces la casa muy senca del spawn Hey, John Hey, díganle a John que vaya relativamente lento porque el hijo de puta la otra vez Ah, eno, dame OP así yo les hago TP a John y a los chicos, ¿vale? ¿O yo lo tengo? No, ya no, ya no sé si estoy en otro lugar Espero que estoy vivo Voy a hacer un barranqueal No sé si me puede ser aquí, ¿no? Espero que estoy en... Espero que estoy en David No, sí, él ya se tiene que hacer las cosas Por cierto, hay que ponerle nombre a esto después Bueno, y si caminamos Cuando estemos por ahí de todo Y la EP vamos a ver si la cambiamos cada tanto, ¿vale? Vale Por si las moscas Por si se filtra, ¿no? Sí, por si se filtra y entra cualquiera Pues, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el servidor de vipax? Su puta madre No, pero el servidor de vipax se sabía que iba a ser un dispositivo A ver, si yo veo que hay bastante gente aquí Voy a mejorar el servidor y a comprar protección de DOS y demás, ¿sabes? Espera a que entre un sponsor, por lo menos Bueno, no, lo pagas tú también, la maos Lo sabes Lo pagas tú también, a huevo La maos paga La maos paga Es que sí, claramente sí Era algo que iba a pasar si es así, ¿sabes? Es que el primero dijo Vamos a entrar Vamos a ver que entre Que entre la gente Y no puso Y no puso una Una regla de que vaya lento O no se puede usar este tipo de mod Porque Como a los dos días Que apenas yo pude entrar Que había gente con dragones Y no puso ese chingadrín medio Ya escuché bastante lo de Lo me dio a entrar De un chico A la casa Pero bueno, quizás Vamos a hacer una cosa Antes de que se me olvide, ¿verdad? Espera, eso fue lo Se la voy a devolver Pero ¿Alguno para esta versión? ¿Alguno tiene algún buen Retrocess Pack? ¿De trata? Yo tengo Retrocess Pack En mi micro La maos también tiene Un ocularísimo Sí, pero no No le voy a poner Retrocess Pack Bueno, yo se lo sé Que si se le intentan poner Shiders Yo ya no me voy a poder entrar Ah, bueno Probablemente se pete en la PC ¿De acuerdo el lema? Qué gran idea Usar este ¿Cómo se llama? Shatiers O sea Shiders A ver, ya no me voy a poner Tienes también ¿No será? ¿Qué cosa David? ¿Qué? ¿Eso es de cliente? ¿No? 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 Aquí está, Mayra Ya la encontré Me encontré El lingote ¿Dónde estaba metido? En el cofre este Que tenía No, 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 no ¿En serio? ¿Te pusiste a pelear con la maos Por un lingote Que estaba en el cofre? Es en serio ¿Qué? 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 Que estaba enojado Contigo por un lingote Que estaba metido En el cofre Yo no Yo recién ahora Me hago gozas de hierro Vale Eh, Arkan ¿Hacemos la casa hacia abajo O hacia arriba? Hacia arriba O sea, aquí hay lo más pequeño Y como si fuera una mini isla No sé, podemos aquí De momento cofre Y todo eso Para mantener Y luego ya Vamos hacia Si quieres Enma Para de ese lado Porque ahí es donde hay más mar Ajá Y Y ya empezamos a hacer La isla ya ¿Cuántos talks Llevamos de ¿De qué? Mira, tranquilo Tranquilo Sí, chicos ¿Por qué tienen tantos abogados Alrededor de su casa? Debajo de su casa Hola, hola, Francis ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? Porque tú los trajiste Hijo de tu madre ¿Qué pasa? Quiero colocar Vaya esposas Ahora mismo Ahorita cuando acabe Ahorita voy a buscar Plumines nuevos, eh Voy a sacar también Una obra de reinicio Es más Quería que hacer Esta cosita más Grande Me lleva a la frrega Ah, yo voy a acabar Ya, para reír ¿Qué pasó, Loom? Vale, a ver ¿Es asimétrico? Uy, se me murió ¿Es asimétrico? Voy, voy Decirle más tarde a sus amigos No, me imagino Cómo tratan los enemigos Voy subiendo No sé, ahora estoy Vaya uno a saber Cómo murió Pobrecito Eres shotable, Loom Por esqueletos David salió Del De servidor David se descomentó Hola, Loom ¿Listos? ¿Elma? ¿Qué pasó? Tenemos esto ahora ¿Dónde moriste? Ahora tenemos esto ¿Elma? ¿Elma, ven? ¿Elma? 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 ¿Elma, no me encuadre? Esto nos va a ayudar un montón ¿Qué pasa? Esta cosa Nos va a ayudar un montón A ahorrar A ahorrar materiales Ah, vale Ya sé cuál Es que algo no me cuadra En este momento No sé por qué Ah, ya sé que no me cuadra ¿Por dónde, Loom Te moriste? ¿Tres? Dos, 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 Uno Seis, Dos, Dos, Uno Ya no tengo todo ¿What? Ah, vale, vale, vale Lo mató un esqueleto ahí al lado Seis Lo tenías al lado Y no le ayudaste No, no Yo estaba con ustedes Abajo, eh Y fue en la entrada de la casa Seis, Dos, Dos, Uno Es así Ah, es que ponle esa madre Si no, ¿Cómo está? Vale, ahora este está Todo Este me lo he puesto aquí Ok, perfecto Y así yo creo que no me cuadraba No me cuadraba los números Tienes piedra ¿Tienes piedra? Ah, sí, piedra aquí Hay un montón de Es que estoy en una mina Hay un montón de piedra Uy, pobre David Lo está sacando Y metiendo ¿No será el lugar? ¿Neder en control de diamantes? ¿Tienes como hablar con David? ¿Cómo? ¿Tienes como hablar con David? Eh Le dije que se mete en una sala Eh, la más pregunta ¿Alguien que moviera Servidores de Minecraft? Los dioses del Servidores de Vic De Ark De, ¿Cómo se llama? De, de Karma Enma Enma A quien acabo de encontrar Una Aparte Aparte De que tengo diamante Acabo de encontrar Este Una Una mina ¿En serio? Una mina Pero de la chida Me huele a hack Ahí en la chida Están disparándome El tipo What the fuck El peor es que ahora Ya no sé El peor es que ahora No sé por dónde Entré Ah, ya Que chingo De antocho ¿Qué hicieron? ¿Por qué les huele a hack? No sé Primero, primero Porque contrae diamante Pero no es tan difícil Contrae diamante Tú Yo ya coge Contrae diamantes Pero ¿No fue Nader el que encontró diamantes? También es Nadie lo encontró Ah Yo literalmente piqué Piqué, piqué Encontré Encontré Una 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 raya De esas Y había diamante Un lado Y lo piqué Una raya Ojo Arcan Ese no soy yo Ese es Lune Ah, ahora que tiene Tremas skin Sí, el cabrón Está en mi mismo Así Yo porque ya somos cuatro En esta Te tocaría preguntarle A Schneider, David Si David Schneider Tiene a Johnny A Jesús Sí, podría Preguntarle A Schneider Y hacemos Un grupo de cuatro Déjame Déjame No, estaba Estaba viendo si Schneider había entrado Mi mina Vale, listo Yo hice la primera parte Ahora hay que subir, ¿no? Ajá, no Para allá Para allá Hay que empezar a subir Vale Literalmente yo estoy Consiguiendo Todos los Todos los materiales Básicos Para tener Batachetados Y luego ya empiezo Con la casa No sé por qué Siempre he sido así De vago yo Aquí ya somos cuatro Pasar de cuatro Pasar de cuatro Sí, vamos a hacerlo de cuatro A ver, Emma Emma, toma Para que te defiendas bien Entonces yo no estoy Gracias ¿Puedes traer en esta porcha? A Arena ¿Mande? Arena Arena Sí, no se va a ir a Twitter Ah, pues déjame Pues déjame Me hago otra pala Y voy a ir un chingo No se van a ir a Twitter ¿Vale? A Twitter ¿Por qué? ¿Cómo? No sé Ya me dieron ganas De enterar No sé No, Twitter Es un error No, por supuesto Es una Que sé Que sé Hay muchas cosas Hay muchas cosas Wey No sé ¿A qué te refieres? No entiendo De Twitter Y Arena No ¿Qué? Wey ¿Quieres? A ver Emma, pásamela 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 Ya me Pásamela Me voy a poner Fijo ¡Uuuuh! Me mató una daña Hoy se hace la purga Cabrón Espera No, ya sabes Que hay una requeta de cranes ¿Eh? Que, que, que No, no Esperen Que los dos Son del mismo Coño A mí ni me toco Que yo no estoy haciendo nada aquí Se me van a agarrar a putazos Ahora ven por tus cosas, wey No te los voy a quitar Ven por tus cosas Y ya nos vamos a chingar Y ahorita me saca del disco, ¿no? Nada, eso es banero sin motivo, eh Vean por tus cosas, wey Banero Toma, wey Tomalo Que miedo Como ¿Cómo hago? ¿Loan tiene hierro? ¿O alguien tiene Alguien tiene una cubeta de agua? No Yo no he hecho nada Pero Buena idea Voy a agarrar Ahorita voy a agarrar lava Pero es por donde la idea Uff Pues estoy medio jodido ¿Qué pasa, Katia? Katia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí Esma Agarra la espada ¿Por qué no la agarre este? Uno Dos Tres ¿Loan? Como que medio lo confió en el Está ahí en el cojo Madreza Chicos, acabo de ver un tag cerca de su casa ¿Un qué? Porque son dos Es que es LUN Que tiene mi misma pinche skin Es LUN Ahora vengo, le voy a abrir Ahora viene ahí Por cierto Ahora Eso es un saludo ¡Gracias!